Hey que tal amigos de YouTube, sean bienvenidos a este bonito canal llamado Man Así es amigos como lo estuvieron viendo en el título y como muchos de ustedes lo estuvieron pidiendo Recuerden que estamos abriendo una nueva serie en el canal que se llama Comprando por Mercado Libre o Amazon Y el día de hoy traemos un set de medios de la marca Steel Pro Y pues ahora si que vamos a probarla, vamos a ver que rendimiento da, muchos de ustedes lo estuvieron pidiendo Y pues ahora si que, vamos con el video Antes de avanzar con el video, acabo de mencionar que muchos de ustedes me estuvieron pidiendo lo que fue esta marca de Steel Pro Me llamó demasiado la atención por los Twitter, la verdad es que se ve que están padres Y lo bueno es que alcancé este set de medios porque como pueden ver la publicación la acaban de pausar No se si se alcance a ver, me costó $1,500 pesos Sonable, ahorita vamos a ver que tal se desempeña Pero pues bueno, ahora si vamos a abrirlo, vamos a ver que es lo que contiene Trae lo que es su póliza de garantía Dejame echar esto un poquito más para acá La póliza de garantía Pues seguimos abriendo Y pues bueno, aquí tenemos la mercancía como pueden ver A simple vista todavía no la sacamos Y la verdad es que se ve de una calidad bastante buena Se ve muy bonito, me gusta mucho la estética como pueden ver Se ven bastante, bastante bonita la estética Además de que las bocinitas se sienten pesadas Y se sienten con una calidad de material demasiado buena diría yo La verdad es que yo en lo personal nunca había probado esta marca Y la verdad nunca la había escuchado Hasta ahorita es la primera vez Chequense los tweeters, la verdad es que están bastante bonitos Tiene una estética de 10 sin dudarlo Además que el material se ve de bastante calidad Cuéntalo con lo que es su crossover Como pueden ver el crossover también le doy una estética de 10 Porque está muy bonito Se ve poquito rayado pero porque todavía hay que quitarle un nule de esta parte de aquí Para que ahora si se vea completamente el plástico nuevecito Pero la verdad es que ahorita hasta el momento no le pondría ningún pero a este set de medios Como les digo es la primera vez que yo en lo personal escucho esta marca Y que la voy a probar por primera vez Y pues creo que hasta ahorita va de 10 Es un set de medios de la marca Steel Pro El modelo C62 Pro Es un componente de dos vías de 6.5 profesional Total de 120 watts RMS En cuanto a los tweeters nos da 70 watts de RMS Bueno en cuanto a estas bocinitas Me acuerdo que la vez pasado que probamos un set de medios de la marca Audioban Están casi casi igual Le podría decir porque también el arito venía en esta parte azul Y también el color como pueden ver es brilloso A mi en lo personal me gusta más que sea como que mate Pero pues bueno ya le ponemos su rejilla y ya nos alcanza a ver tanto Pero bueno banda para no hacerle tanto al bla 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 Ahora si vamos a conectarlo para ver que tal se escuchan La verdad es que yo ya estoy ansioso por ver como es que se escuchan Pues bueno amigos ahorita ya terminamos de conectar Como deben de saber Nosotros no nos metemos tanto a la cuestión de lo que es la conexión Ya que es sumamente sencillo Déjenles explico rápidamente por si hay algunos de ustedes que no comprenden todavía mucho lo que es este tema Como podemos ver aquí en el crossover nos indica IN Que en este caso pues es la entrada Nos dice el positivo y el negativo Aquí va a ir pues ya sean los cables que vengan desde tu estéreo De tu fuente Aquí pues la TW nos indica que son los tweeter De aquí vamos a sacar los cables que van a ir hacia nuestros tweeter Está el positivo y el negativo Y el WF que en este caso pues serían las bocinas También el positivo y el negativo Ya nos las traemos para acá Acuérdense que nosotros simplemente probamos Es por eso que tenemos todo este relajo Pues disculpen por todo el cablerío que tenemos por ahí Bueno pues antes de empezar a probar Cabe aclarar que mucha gente por ahí me dice que por qué no pongo música de banda Música de reggaeton Música de cualquier género La verdad es que no hago esto porque Como ustedes sabrán pues existe algo llamado derechos de autor Entonces si yo pusiera alguna de estas canciones Prácticamente el video me lo desmonetizan Y ya no podría yo monetizarlo Así que bueno pues ya ahora si vamos a empezar a probarlo La verdad es que me gustó como se ve Acuérdense que nada más dejamos ese relajo Porque en realidad nada más probamos No se lo dejamos al molcajetito Pero pues bueno vamos a arrancarlo No se lo dejamos al molcajetito 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 como estuvieron escuchando en el video no se que tanto se logra apreciar pero si les tuviera que dar una calificación del 1 al 10 yo creo que yo le daría una calificación del 8 porque yo siento que con una fuentecita ya le sacas lo que es el máximo la verdad es que se escuchan bonito un poquitito medio chillona se le podría decir pero se escuchan bien la verdad es que por el precio está bastante bien yo diría que 1500 pesos por este set de medios está bastante razonable bastante pasable ya que pues tan solo la estética se ve bonita y hay muchas personas que le gusta traer lo que son los crossover pues aquí enseñándolos en la parte de afuera como les digo la estética está bastante bien el audio yo le daría una calificación de 8 y si me preguntaran maem recomiendas este set de medios la verdad es que si, si lo recomendaría la verdad es que yo lo personal jamás había probado esta marca y jamás la había escuchado es más no les miento jamás la había jamás la había no sabía que conocía que existía perdón en pocas palabras una de las cosas que yo siento que le faltaría a lo que es esta marca es de que te regalaron una calcomonía porque mucha gente de ustedes no me va a dejar mentir que cuando compras algún producto o x cosa y te regalaron una calcomonía pues sientes como que más satisfacción de decir ah ya me regalaron una calcomonía se la voy a pegar a mi carro o cosas así además de que les ayudan las marcas pues en este caso como para dar publicidad un detalle de lo que me gustó mucho de esta marca es que la verdad lo que son las bocinas los tweeters y todo eso venían bastante acomodados la caja está padre no viene nada nada deshecha este que la hayan pisado o cosas así porque me acuerdo que la anterior la anterior vez que probamos lo que fue la marca Audioban venía bien mal acomodada la marca la caja perdón ya venía toda pisada entonces yo creo que es un punto más para esta marca la caja que tiene que ver en cuanto al producto pero pues si nos ponemos a analizar prácticamente estamos comprando un producto nuevo entonces nosotros como clientes pues creo que deberíamos de exigir todo eso pues que nos llegue en buena presentación porque por ejemplo en este caso si yo fuera el vendedor no sé que les vendiera a ustedes algún producto yo cuidaría muchísimo lo que es esa parte de la presentación porque esto es decir tú llega te llega tu paquete lo abres y desde ahí como quien dice el amor a primera vista si ves que la caja viene toda quebrada toda rota toda fea como que ya lo dices a lo mejor ya ya te entra la espinita a decir a lo mejor viene golpeada una bocina o X cosa y pues por ejemplo ahorita en el caso contrario la verdad en lo personal es la primera vez que siento yo me sentí un poco más satisfecho porque llegó todo en excelente presentación la caja venía en muy muy buen estado y pues en cuanto a la empacada de cada uno de estas componentes venía muy muy bien pues bueno hemos llegado al final de este video ya sabes que si te gustó regálame tu like suscríbete y pues por ahí les quiero mandar un fuerte saludo y un fuerte abrazo para toda la banda de los Urus un saludo muy especial por ahí para toda la banda que tiene Surus ya que mucha gente últimamente me ha comentado que por ahí tienen estos carritos subitos que también son de batalla les mando un fuerte abrazo para todos ustedes y para toda la banda que me sigue y pues nos estamos viendo hasta el próximo video ya sabes que yo soy Maem el Murcajitito nos estamos viendo hasta el próximo video espero que estés muy bien